Las medidas económicas adoptadas por el presidente de la República, Lenín Moreno, no sintonizan con los objetivos planteados por los sectores populares. Por ese motivo, distintas organizaciones alistan reuniones para tratar el tema. Por ejemplo, Maribel Chonillo, presidenta de la Asociación de Servidores Públicos del Gobierno Provincial de Santo Domingo de Los Áchilas, aseguró que este viernes, en Quito, propondrá que se analice la contribución del 4 y 8% que deben hacer quienes trabajen en la función pública. Estamos tan desconforme porque yo no considero que una persona que gane 801 dólares tenga que quitársele el 4% de sus sueldos y la canasta familiar hasta los 1.500. Es un sueldo no mayor, sino un sueldo como para sobrevivir con la situación económica que también está atravesando el país, que es la crisis. Mientras que el Frente Unitario de Trabajadores se organiza para una posible marcha en cada una de las provincias del país, aunque ahora las concentraciones masivas están prohibidas. Rolando Carrión, representante del FUD, cree que la crisis económica se la está cargando a la clase obrera. Quitándole el salario a los trabajadores, a los maestros, nosotros hacemos un cálculo que no llegaría a más de 100 millones de dólares. Más sin embargo, nosotros le decimos al gobierno que la salida no es esa. Cóbrele el 1%, solo cobrándole el 1% a los banqueros y a los grandes empresarios de este país, recuperaría más de 1.500 millones de dólares. También hay descontento por la separación de docentes del sistema educativo, así como el recorte salarial por las medidas del gobierno. Gloria Tuapanta, presidenta del Frente Popular, critica esta acción. Porque otros compañeros han ganado las vacantes y muchos de ellos se van a quedar sin empleo. Entonces, todas estas medidas, nosotros vamos a ir a demandar respuestas porque consideramos que la educación debe ser un sector que no se afecte en este proceso de crisis. En los próximos días tendrán mayores detalles, pues a nivel nacional se organizan para tomar acciones en contra de las decisiones del gobierno.